Con el desarrollo del tercer carril Bogotá-Girardot, Vía 40 Express construye un proyecto de infraestructura que conecta vidas a través de una movilidad positiva en la cual la cultura y la seguridad vial son fundamentales. El plan de manejo de tráfico que se implementará en esta obra obedece a un esquema típico previamente aprobado, tanto por la interventoría como por el concesionario Vía 40 Express. Para Vía 40 Express incentivar la seguridad de los entornos escolares y apoyar la formación de actores viales es el camino para que desde niños incorporen en su vida comportamientos y hábitos seguros cuando sean peatones, viciusuarios o futuros conductores. Por eso, en este video te mostraremos cómo funciona el paso peatonal y el acceso escolar en la zona de obra del sector Colegio Valsalice, en Silvania. Para la ejecución segura de estos trabajos se requiere realizar el cierre del carril externo de la calzada Bogotá-Girardot en un tramo de aproximadamente 500 metros. Así funciona el paso peatonal y el acceso al colegio. Para brindarle la mayor seguridad a los estudiantes, hemos diseñado un sendero peatonal especial para este punto de la vía, el cual está compuesto por maletines viales y el uso de la baranda ya existente para protección de las personas que circulan por el sendero. Además, se hace el cierre del carril derecho sentido Bogotá-Girardot con yersis para mayor protección de los mismos. También cuenta con la instalación de la polisombra, con la cual buscamos que los estudiantes no se distraigan mientras van por el sendero. Adicionalmente, contaremos con el acompañamiento permanente de reguladores de tráfico a lo largo del sendero peatonal. También tenemos inspectores de seguridad que se encargarán de verificar todo el tiempo que estamos cumpliendo con el plan de trabajo que en su momento se difundió y se pudo hablar en mesas de trabajo con la institución y con las partes interesadas. Todo esto lo hacemos para brindarle a todos los estudiantes y personal del Colegio Balsálice la mayor seguridad mientras seguimos con la construcción y modernización de una vía que beneficiará a todos. Recuerde que las obras son temporales, pero sus beneficios son permanentes. Gracias.